Ok, vamos a continuar con el desarrollo de esta aplicación hace días que no publicaba videos, vamos a continuar Quiero mirar a ver cómo va este proceso aquí, tiene que estar habilitado un ambiente virtual ¿Qué pasa que no se habilita? Tan 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 Debería activarse automáticamente El ambiente virtual es el que se llama Descarga Video YouTube A ver, por aquí está, es este Cerraré este archivo, lo vuelvo a abrir, le doy Play Hay un problema, dice Module.em No he encontrado este módulo A ver Pero el ambiente virtual debe quedar activo A ver, metámonos aquí en Terminal Cerremos esto, le damos aquí en Terminal, New Terminal Pero no se activa Y si utilizamos un Command Prom, tampoco Voy a ubicar la carpeta en donde está ese ambiente virtual Debe estar por aquí, estoy localizando la ventana en el navegador de archivos Donde está, está en la carpeta de proyectos Disco E En esta computadora Disco de proyectos Ya lo encontré A ver Esa es la ruta Nos metemos a Scripts Y aquí utilizamos Activate.bat Ya quedó activo Entonces ¿Qué pasa si decimos Python Main.py? Debe aparecer la ventana principal Listo Por aquí tiene que haber una ventana Esta no es Esto no es Una ventana en donde estábamos trabajando Era por aquí No, tampoco Permítame localizo A ver Voy a copiar el enlace de este video Ahí está seguramente haciendo la consulta A ver A ver ¿Qué pasó? No aparece nada en pantalla No hay ningún error Cuando Seguramente quite el indicador El indicador El texto de indicación de carga Ahí en la terminal Algún Print Entonces Extraer ID ESURL YouTube Ok Si no existe el video Es esta función Esta función la trabajamos anteriormente Claro Si existe Items Realmente Si Hemos especificado una URL Válida Pero si aquí escribiéramos Por ejemplo Digamos Streaming.co Ahí nos aparece Un mensaje que dice El video no existe Esto no existe Como tal Ok Entonces Esa parte Digamos que está trabajando Perfectamente Después de que ya el video existe Tendríamos que proceder A la descarga Entonces Aquí podríamos utilizar Esta Este código Voy a copiarlo Y pegarlo Aquí Una función que se llame Descargar Video Entonces Básicamente Pasamos El ID del video Video ID Esa función No existe Es necesario Crearla Entonces Copiamos esta parte Esto lo podemos colapsar Y por aquí Creamos Esa función Y le pegamos Este código Voy a quitar Aquí está Esa función Control-K Control-U Esta importación La dejamos Acá Arriba Aquí Enseguida Incluimos La documentación Así queda bien Por aquí Un commit Que diga Código Para descargar Un video Desde YouTube Ok Entonces Descargar video Vale Entonces Esto lo podemos dejar De la siguiente manera Este es el ID Ahí Y iría El ID Del video Vale Entonces Tan 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 Ok Crea objeto Este es el video En sí Y aquí empieza La descarga Como tal Ok Entonces Cerraré Esta ventana Iniciamos Nuevamente Aquí está La ventana Principal De la aplicación Demole clic En descargar Esperemos Esperemos un segundo Hasta el momento Todo va bien Dice aquí Video 82 Aquí está el video Como tal Voy a copiar La URL Y en el reproductor De música No No Se abrió La carpeta A ver Esa está la carpeta Y aquí está El archivo Abriré Como tal El archivo Esperemos un segundo El archivo Tiene audio Pero en En la herramienta De grabación De Camtasia No habilite La opción De captura De audio Del sistema Entonces No se No se está Escuchando Nada Aquí Durante la grabación Pero El video Si tiene audio Como tal Es decir El audio No se captura En la grabación Listo Entonces La descarga Es satisfactoria Lo que Podríamos Realizar Ahora Regresemos Al código Estos videos No se suben Al repositorio Escribamos aquí Descarga Satisfactoria De un video Que tendríamos Que hacer Eh Haré lo siguiente Voy a copiar Esta función E iré Hasta ChatGPT Ahí le he preguntado A ChatGPT Como Ah ok Le he preguntado Sobre esta función Como especificamos Eh Como especificamos La ruta De descarga Y aquí básicamente Es en download Si Es especificar Esa ruta Y esa ruta Eh A ver Como la Podríamos Obtener Vayamos un momento A FLED Punto De Y debe Existir Un control A ver Controles Dialogues Necesitamos Un diálogo De selección De archivo Charts Navigation Information Displays Eh Navigation No Charts Animation Utility Debe ser Por aquí File Picker Bueno Lo que básicamente Necesitamos Es un diálogo Para guardar Un archivo A ver Eh Drag Target Semantics Eh All Dialogues Necesitamos Un diálogo Que permita Este De seleccionar Archivos Eh Necesitamos El de guardar El save A ver Por aquí Está el código A ver Que aparece Entonces Yo creo que A partir De este código Podemos Hacer Básicamente Mira Mira Aquí Está El diálogo De guardar Podemos Básicamente Replicar Adaptar El código Para seleccionar La carpeta En donde Debe Quedar El El Archivo Listo Entonces Dejemos Hasta aquí Y ya Continuaremos En el Siguiente Vídeo